Productores de coco del ejido de Tenexpa exigieron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación pongan en marcha una campaña permanente de fumigación y combate del picudo negro o mayate aprieto que está matando cientos de palmeras y que poco a poco se están extendiendo a otros ejidos. Bruno Valadez Galán, productor de coco, exigió a las autoridades de la zagarpa y de sanidad vegetal hagan algo al respecto, ya que como productores están cumpliendo con sumarse al programa de renovación o resiembra de huertas, sin embargo, ante la falta de este apoyo se ven impedidos para mantener en óptimas condiciones sus plantaciones de donde dependen cientos de familias. Abundó que el panorama es igual de desolador en todas las huertas y en unas prácticamente los productores, al no rescatar las palmeras, no les queda de otra que tumbarlas, arrancarlas de raíz y quemarlas para exterminar la plaga. Pues así como a mí me está atacando, considero que hay muchas personas a las que les facilitaron este tipo de palmera, es la llamada criolla o alta del Pacífico y es triste, es triste que con qué sacrificios el campesino levanta las palmas desde que se las entregan y para que ya que estén en producción, venga la plaga del picudo negro y nos ataque sin consideración alguna. Y los encargados, los encargados de este tipo de vegetal, pues no mueven un dedo para tratar de combatir esta plaga. Tal vez, tal vez para ellos sea conveniente, porque sabemos que el gobierno subsidia a los que reparten las palmas de los viveros. A ellos yo considero que les conviene que la plaga nos ataque, que nos combata, porque nosotros no podemos, como seres humanos, debemos ser más inteligentes que las alimañas y combatir esta plaga. Pero tal vez, como dije antes, a las personas que tienen sus viveros no les conviene. Porque como el gobierno lo subsidia y les da recursos económicos para que estén haciendo esto, a lo mejor no les conviene combatir la plaga. Aplico desde el veneno más fuerte que es el furadán, aplico el malatión, aplico el foley rey, aplico cal con azufre y foley y algunos otros más fungicidas. También que creemos, ya no sabemos qué creer si es hongo o son otro tipo de plagas, porque zagalpa no se da una vuelta para revisar, para checar, para checar las huertas de cocotero. ¿Qué es lo que hacen? Nos dan las trampas y muchas veces no explican de qué manera se deben colocar esas trampas. ¿Pero cree usted que se necesita una campaña permanente de apoyo a ustedes? Pues yo considero una campaña permanente, porque caramba, yo considero que la palmera y el mango es el futuro de la costa de Guerrero. Y así como están sacando el coco para otros países, pues yo considero que el gobierno de México debe preocuparse tantito para que el campesino se ayude y deje de andar haciendo daño a otras gentes robándoles el coco. Hablame de las trampas, ¿no funcionan en su totalidad? Las trampas, pues yo en su momento pedí las trampas y si me las dieron, pero las puse en la orillita de mi huerta y que es lo que hice, atraer, atraer a todo el insecto que estaba alrededor. Más me perjudiqué y si me hubieran dicho, ponla a 100 metros, a 200 metros de distancia de tu huerta, tal vez no me hubiera atacado tan feo. Hace falta entonces más información. Información, más información de parte de Zagarpa y recuerdo que anteriormente un familiar más conocido por el gaucho, él tenía la precaución de andar fumigando. Tenía su calendario de fumigación y andaba fumigando las palmas en diferentes huertas, no solo en la suya, en diferentes huertas. Andaba con otro muchacho y se programaban e iban a fumigar. Pues yo considero que así debe ser en la actualidad, pues por eso nos están pagando. En los trabajos de oficina lo que hacemos es estar platicando, estar contándolo el chisme del día. ¿Qué se soluciona? Nada. Hay que ganarnos el dinero, como dicen, con el sudor de nuestra frente. Hay que trabajar. ¿Aquí cuántas palmeras ha perdido usted aproximadamente? Pues una sesenta, sesenta. ¿En qué tiempo? En unos ocho o diez meses. ¿Cuántos productores aledaños a su huerta se han visto perjudicados con la plaga? Pues aquí a un costado, hacia el lado norte, está otra huerta también que la plaga le está dando recio. Alrededor sí hay muchas huertas afectadas. No, lo más alrededor, en toda la zona de Tenezpa hay plaga. ¿Cuál es su llamado entonces a las autoridades? Pues que se hicieran un recorrido, porque hay zonas donde hay más. Valadez Galán indicó que ante el abandono de esta parte de su actividad, los productores terminan por desistir e invertir de sus propios recursos para mantener sus huertas y otros definitivamente terminan por abandonarlas. Gracias. 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 Gracias.